buenas tardes compas amigos de criadero villa verde miren ya salió la apoyada que les hacía que esperaba salieron sacaron a ver 3 gallinas 4 4 gallinas me sacaron pollitos esta es la gira no mas que este este anda medio agüita dios mira como que no puede caminar y no busca la gallina para meterse de abajo a ver vamos a ver cuantos traje le acabo de quitar el nido a esta de aquí a ver 5 y otro que estaba picando y no mas que esta ya no se quiso quedar en el bote mas que anda media rangita sabe que le pasaria ahí echada miren ahi adotro ese tambien esta medio agüita dios pero ese si la busca para meterse este es el que yo pienso que no la va a hacer miren no la gusta para nada y yo tengo que andar andárselo echando para abajo cada vez y esta de aquí se me quiere enculecar otra vez fue la primerita que me saco de esta temporada ya le quite unos huevos ahi ahi tiene 3 si acaso le echo otros 2 nada mas pero si esta saco 5 a ver que tenia 8 huevos a ver tire dos y uno que esta saliendo 5 si a ver si no me los mata entonces eran 8 5 de 8 aqui estan los huevos que le quite miren bueno eso es el de la gira y aqui anda la canela tambien 4 de 8 canelitos los 4 nada mas que 2 este y aquel ese que anda ahi se miran mas amarillitos que los otros miren ahi estan tambien 4 de 8 ya estos huevos de aqui tambien ya se los tiramos los que le faltaron y aca la una de las grises miren esta hay 3 nada mas tambien tenia 8 pero ella mato uno de los blanquitos esta acabo de sacar ayer tenia 2 de los blancos uno se le murio en el cascaron no pudo salir y otro ella lo pico por ser blanco lo pico y lo lo mato ayer entonces tuviera 5 tuviera 6 porque otro de esta tambien se lo quitamos y se lo pusimos a la lemon blue que no lo quiso ella miren compas otra vez esas 2 gallinas echadas a la vez mi viejita y esa es su hija si se acuerdan aqui las tenia juntas con 4 pollitos cada una ya estan echadas otra vez echaron esta de aqui del bote negro se echo hoy y esta se echo ayer nada mas que cada rato cambian de bote tambien de todos modos van a salir casi parejos a esta de aqui le eche ahorita el huevo de la gira que estaba picando a ver si lo acaba de sacar y ya luego se lo paso para allá el pollito a ver si no se muere ahi son esos y miren aca esta la los de la canela la canela la lemon blue digo a ver esta tenia 6 huevos los saco todos los 6 tenia 4 lemon blue y 2 blanquitos y ahi andan los 2 blanquitos 3 ese negrito y 2 lemon blue y este el lemon blue sport tambien no se fue ella y un grisecito que anda aqui fue el que no quiso aquella gallina gris que les acabo de mostrar ese me se que es este que corrio para aca ese no lo quiso ella y se lo pusimos a esta y lo adopto entonces esta tiene 7 trae 7 aqui y a ver a ver si se logran yo quisiera que se me lograra mas 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 le tiro a este el sport ya que los otros 2 que habia sacado se los trago la rata y ese browncret ya nada mas me le quedaron 3 de 8 que me habia sacado 4 que se llevo la rata y otros que se le han muerto ya la cambié este gallinero mas pequeño miren el cruzadito un blanquito y el jirito ese pero ese jirito me saco patas verdes no se porque seria pero de nuevo lo voy a dejar grandecito y se me hace que es pollita a bajar mas grande a ver que que ondas a ver como queda recuerdan aqui tenia yo los blancos el ultimo pero ya les quite los pollos a las gallinas blancas y las junté todas otra vez con su gallo ahora los tengo de este lado ahora estan aqui todos y el gallo anda mudando miren esta es la que esta de aqui es la que le acabo de quitar ahorita los 4 pollitos aca esta 4 pollitos de esta y se me hace que es esta de aqui la que tenia la otra pollita la pollita esa sola puse esa pollita aqui con estos pero esta casi me la mataba no la quise entonces se la saque de aqui la pollita y la puse aqui con estos estos tenían su mamá aqui pero su mamá me andaba pegando a esta que es la mas grandecita entonces dije pues no no hay para donde les quite todas las gallinas a los pollitos y aqui estan estos gallito girito gallito blanco y 3 pollitas blancas a ver si se logran esos casi estan del tamaño esta de aqui ya casi esta lista para anillar miren aqui tengo estos mientras no los tengo parejas a ningunos y este y este no tiene gallina entonces lo tengo con esa pintita a ver que si acaso es que sacaron algo a ver que cosa sale de ahi y esta se me enfermo le dio como viruela ahí en el ojo en el ojo y se lo se lo echó a perder pero ya se anda alivianando a esta me dan ganas de meterle un blanco a ver que que sale yo creo va a ser todo lo del video amigos déjenme les muestro los por ultimo los pollitos para que miren como la llevan hay unos que la llevan bien y otros no miren aqui ya esos mas chiquititos andan dos medios medio aguitadillos ahi estan en la esquina estan peloncitos porque los mas grandes les pegan quisiera apartarlos un poquito con otros a ver que me dan ganas de me hace que esos dos peloncitos se los voy a echar allá con los blancos a ver si no les pegan y si eso voy a hacer ahorita y tambien voy a voy a anillar aqui a ver cual de estos les quedan ya los anillos mas que miren me hacen un tiradero de comida uy se me había olvidado enseñarles amigos me mande a hacer unas placas para mis kikirikis miren estos morados son unos anillos los azules son las placas y aca tengo los anillos los anillos tambien en esta cajita nos la encontramos esta cajita por aqui esta apenas a ver fíjeme saco una una plaquita a ver para que las miren a ver como se les hacen nada mas lo que me falta es la las pinzas para para el remache y un error que tuvimos aqui decirle a la persona que nos las hizo nos las personalizó a ver ahi enfoco que le pusieron gallito kikiriki eso se me paso y le puse un gallo de estos grandes pero miren la placa esta bien chiquita y luego a ver donde donde agarro ahi agarro con el nombre del criadero ya vamos a empezar a los anillar tambien nuestros nuestros pollitos a ver que como se le hace espero encontrar pronto las pinzas a ver si ustedes alguien sabe aqui en en texas donde las puedo conseguir me eche un grito miren tambien estos anillitos les queria mostrar desde la otra vez a ver si enfoca eran los primeritos que mandaba hacer ahi estan mi apellido y como no sabia bien como ponerle mi canal nada mas tenia asi sanchez farm pero ya despues me decidí por ponerle criadero villaverde estos son de gallinita y asi fue como empece yo a a ponerle los anillitos a mis a mis gallitos y ahora como ustedes ya saben los estos verdecitos que ahora tengo de criadero villaverde para los gallitos con un gallito y las pollitas con una gallinita igual criadero villaverde yo creo que es todo por hoy el del video amigos espero y se me logran todos los pollitos chiquitos que traemos ahorita ya que ahi tenemos ya que ahi tenemos unos este que de los que hemos querido sacar siempre y ojala ahi se logren y ya por ultimo unos saludos a todos mis suscriptores que siempre me estan comentando en los videos y tambien para los que son nuevos suscriptores saludos amigos bienvenidos al canal espero y les gusten los videos de aqui de criadero villaverde bueno amigos los esperamos en el proximo video hasta pronto criadero villaverde saludos a todos